Casi siempre que te encuentro tú te avientes un oso Tal parece que pal dengue eres un tipo goloso Te gusta tirar aceite revuelto con arroz Y a veces te crees un genio, te sientes muy Dios Vengo y pórtate sensato, no lo hagas más de tos Si acaso a alguien se le ocurre el salir a rolar Y pasar por unas nenas para reventar Como siempre de volada te es la ganda ya Cuando quieres una nena quieres más de tos Vengo y pórtate sensato, no lo hagas más de tos Y a la hora de la cuenta siempre te quedas solo Pues eres un buen campeón haciéndole a ti el olor Siempre mandas por delante a los que se vengan Y la escoba su tributo a los que se aconejan Al tomarte unos alcoholes tú te pones reloj A la vuelta de la esquina se te truena el coco A cualquiera tiras bronca pues te creas muy macho Muy galán campeón y también agraciado muchacho Mejor pórtate sensato Porque truenas gacho Ah, siempre viajas con banderas de que sabes mucho Que eres más chido que macho y el cristiano chucho Dices que para la brisca está mejor tu día Que tu papi fue vaquero y ahora es policía Mejor pórtate sensato, ya amaneció desde día Y a la hora de la cuenta siempre te quedas solo Pues eres un gran campeón haciéndole a ti el olor Siempre mandas por delante a los que se vengan Ni les cobras un tributo a los que se aconejan Acá siempre que te encuentro tú te viendas un oso Tal parece que en Valdenga eres un tipo goloso Te gusta girar así y te rago el toco con arroz Y ahora si te creas un genio te sientes muy Dios Mejor pórtate sensato No le hagas más de todos No le hagas más de todos No le hagas más de todos No, 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 no No le hagas más de todo